Bienvenidos a mi taller, el taller de Juan Yedra Vamos a estar aplicando masilla en algunas partes del carro, en algunas partes del auto Lean las instrucciones, pero esas instrucciones se resumen a lo siguiente La superficie de donde la van a preparar debe estar limpiecita Consta de una lata con la masilla y un tubito con el catalizador Mezclado, se endurece Las proporciones son al 2%, esto es un 2% y es sobre esta Nos indican que la forma mas facil es aplicar una linea aqui de material Y poner junto la masilla Son 5 minutos para que se comience a secar la masilla ya revuelta con el catalizador Entonces, con una de estas, una cuña Comiencen a mezclarla, mezclenla toda y ya que la mezclaron Vayan a la superficie del auto y ocupen una de plástico, una cuña de plástico Para que no, los bordes de esta no es conveniente porque la van a rayar o se van a pegar Antes de que pongan la masilla, limpien bien la superficie en donde la van a aplicar Aquí dice que debe de lavarse con jabón, que debe de limpiarse con desengrasante y todo La idea es que la dejen bien limpiecita y hay unas toallitas que venden en las tiendas de pinturas Que son precisamente para desengrasar y recoger todas las impurezas En el transcurso del video ya verán como se hace la aplicación Desde la preparación hasta la aplicación de la masilla Voy a prepararlo con mucho, o sea, sobrada Para que vean como se desbasta, como se va disminuyendo Ya sea con la neumática, con la garlopa neumática o con la garlopa maní El detalle que tiene el cofre lo voy a preparar con mucha masilla Voy a preparar masilla en exceso para que vea el funcionamiento de la máquina que me preguntaste Ok, vamos a prepararla Ya vamos a preparar la masilla, un poco Para ponerla en exceso Tapamos Vamos a poner Un poquito Y la vamos a mezclar Que se incorpore El catalizador a la masilla Prepara un poco mas Y es lo que vamos a necesitar Esto debe de alcanzar Vamos a ponerla en el cofre Como ya marqué el área En donde la voy a poner No importa que se pasen Si se les queda un poco mas Abultado No pasa nada Es muy facil de trabajar esto Es mas facil de trabajar esto que Cuando ocupamos la pasta Que dijo No hay problema No te van a ver Ya esta colocada Y ahí lo vamos a dejar Que se seque Se ve mucha Pero la vamos a rebajar Y nos va a servir Y nos va a servir Para que Se cubran las interfecciones Que tenía Y no se espanten Si esta muy aglutada No pasa nada Un poquito mas de trabajo Pero va a quedar perfecto Y esta la vamos a ir trabajando Un ratito mas Con la pulidora De lo normal Pero me interesa Que quede esta parte Que estaba toda marcada Que quede perfecta Hay 20 gramas De las pasaditas Embarradita Tipote Solo fuera Con un poquito mas de material O un pocote La vamos a desgastar un poco Y al final Lo vamos a hacer Son muy útiles Le puse muchísima masilla Para que viera Como se desgasta De una forma rápida Bueno pues ya Retiramos el exceso De masilla Que preparamos Ya lo quitamos Con la maquinita Y Vamos a detallarlo Para que quede Ahora si Un sobre sangre Muévese Corrigiendo Corrigiendo las impuestas Que les muerce la diferencia Lasova Corrigiendo las impuestas Cortar Corrigiendo las impuestas Sólo Acabanz Primero Paso Colar Tesa Colar Quate Corrigiendo las impuestas ya terminamos el resane en donde se aplicó masilla usamos las garlopas y ya está listo en el siguiente video les voy a mostrar una forma rápida de identificar defectos que pudieron haber quedado en la aplicación de la masilla espero que les haya gustado lo que vieron no olviden darle like y tampoco olviden suscribirse hasta luego